¿Se acuerdan de Bloody Roar? Ese juego de peleas de uno contra uno Pues bien, comenzó como un juego de arcade Con el nombre de Beastorizer Ya después en sus versiones de consolas Se le conoció como Bloody Roar En donde lo particular es que El luchador tenía la opción de Transformarse en como un tipo bestia Y gracias a eso era mucho más fuerte Y tenía acceso a mejores combos Juegos de Bloody Roar programados Por la compañía A-Team Y producidos por Hudson Soft Que ahorita esa compañía ya no existe Se fusionó, me parece, con Konami Pero que al día de hoy siguen siendo buenos juegos Viajamos hasta 1998 En donde la compañía desarrolladora A-Team y Hudson Soft Nos mostraban este pedazo de juego Llamado Beastorizer Para su versión de arcade Y conocido como Bloody Roar En su versión de consola Un juego de lucha en 3D Que a simple vista parecía un juego más De aquella época Y es que el sistema de control que manejaba Era el tradicional que utilizaban En todos los juegos de lucha Botón de patada y golpe Y la combinación de ellos nos daba la capacidad de realizar diferentes combos Lo interesante es que añadían una especialidad original a los personajes La cual era la capacidad de transformarse en feroces bestias Dándole un giro muy bueno al nivel de juego y dificultad Además de nuestro medidor de vidas agregaba una barra extra que se llenaba a medida que progresaba la lucha Una vez que conseguíamos cierto nivel teníamos la ventaja de cambiar al modo bestia Haciendo un switch dotando a nuestro personaje de mayor rapidez, fuerza y acceso a diferentes combos Cosa que nos encantaba de este juego Transformarnos y hacer retroceder a nuestro enemigo Eso si, tendríamos que administrar bien nuestra energía Si no teníamos el riesgo de que nos dieran una completa paliza Pero las características no se quedaban ahí Y es que había una función llamada Rape Presionando un cuarto botón Entrábamos al modo delirio de la bestia o rugido de la bestia El cual nos proporcionaba la capacidad de hacer mayor daño Y conectar mayor número de combos a nuestro oponente Con la desventaja de que nuestra energía disminuía más rápido para llegar a la forma humana El juego era muy bueno para la época Los controles eran fáciles De hecho con un solo botón podías hacer combos Pero si te tomabas el tiempo para aprender el juego Sin duda descubrías trucos muy agradables Como hacerles vomitar el desayuno La música del juego es excelente La atmósfera y la clase de escenarios muy agradables Contábamos con la posibilidad de destrozar los límites del escenario Y mandar a nuestro adversario a morder el polvo o a nadar Y sobre todo cada personaje era diferente En sus habilidades y exclamaciones y rugidos Como en el caso del lobo Mordiendo el cuello de su oponente Y saliendo la sangre a borbotones por todos lados Con un excelente efecto de sonido Curiosidades y trucos En la versión original japonesa El nivel de sangre era muy reducido Así mismo los gritos al recibir los golpes Pero al llegar a su versión norteamericana Ya ven que les encanta la violencia Pues ellos decidieron incrementarla Al terminar el juego por primera vez Obtenemos la galería de imágenes del personaje También podríamos obtener un bonus de esta galería Si terminábamos el juego a su máxima dificultad Accediendo a nuevas fotos inéditas Una versión Kits Que nos presentaba a los personajes al estilo Chibi Peleando como si fueran unos niños O con el cuerpo normal pero con cabezas grandes Al terminar el juego con Alice En nivel 6 tendríamos acceso a la versión La marinera Alice Al terminar el juego Una vez incontinúes Podríamos deshabilitar las barreras Y mandar a volar a nuestro personaje Ganando el round casi al instante Una nueva opción de cámara En la cual podríamos combatir Con la visión desde la espalda De nuestro personaje Una versión de cámara en primera persona La cual es muy divertida Pero dificulta mucho la batalla Y acceso a vidas infinitas Y al modo bestia también infinito Ahora viajamos a 1999 Donde a causa del buen éxito Del primer juego Una vez más 18 y Hudson's Up Nos traían la segunda entrega De Bloody Roar Titulada The New Breed La cual se convirtió En una de las sagas Más exitosas Y es que fue la más conocida Más de uno conocimos La existencia de esta saga Por este segundo juego Se le invirtió mayor dinero Y tiempo para pulir el juego Los movimientos mejoraban Incluso el sistema de juego Superó por mucho A juegos como Dead of Our Life O Street Fighter X Que en los cuales Los movimientos eran un poco Pues más torpes y lentos El nivel de gráficos Mejoró un poco La música Seguía siendo genial Y claro La cantidad de combos O golpes encadenados Era mucho mayor Que en su primera entrega Haciendo el juego Más intenso Con la posibilidad De realizar Ataques aéreos De algunos personajes Incluso con el nivel De gráficos Le añadieron un toque Pues algo sexy Con la entrega Del personaje de Jenny Una chica capaz De transformarse En una especie De murciélago No hay que dejar También de lado El modo bestia Ya que a diferencia De su primera entrega En este Teníamos la capacidad De realizar El ataque feroz O los especiales Que era una especie De golpes encadenados O en algunos otros casos Un solo golpe Capaz de reducir Una parte importante De la energía de vida Regresando un poco Al principio También añadían El modo historia En la cual nos explicaban Un poco más A detalle La historia De cada personaje Digo Uno no se transforma En una bestia Nada más Porque si Nos explicaban Que los personajes Eran unos Suantropos Unas criaturas Poderosas De una fuerza Animal E intelecto humano Se creía Que no existían Pero a base De experimentos Con la genética Se ha logrado Despertar Esas habilidades Bestiales En el genoma humano Con esto La corporación Llamada Tilon Planeaba Obtener ganancias Pero un grupo De renegados Oantropos Se opusieron A la experimentación Pero por haber Hecho esto Llamaron la atención Del mundo Y conocieron Su existencia El temor Y la envidia Entre los humanos Ordinarios Llevaron al prejuicio Y a la opresión De los Oantropos Que ahora Son perseguidos Para su exterminación Cada personaje Tiene su propia historia Alrededor de estos hechos Que se van Relevando Conforme terminas El juego Con cada personaje Curiosidades Y trupos Por otra parte Al finalizar El juego Teníamos la posibilidad De habilitar A personajes Ocultos Que eran Los jefes finales Como Gado El cual Tenía unos ataques Muy poderosos Y a Shenlong De Tiger El cual Tenía ataques Poderosos Y muy buenos combos Existían además Los modos De kit Y las cabezas Grandes Que ya habíamos visto En su primera entrega Aunque en esta segunda entrega Quitaron algunas características Del primer juego Pero pulieron otras El juego Es muy bueno Si nunca has jugado Este juego Realmente Te lo recomiendo A pesar de que Probablemente No va a competir Con los gustos De Tekken 3 Sigue siendo Un juego Original En el género Gracias por acompañarnos En esta sección De Incongruente Games Volveremos muy pronto Para recordar Algún otro juego Recuerda Pasar a la página De JackIncongruente.com Donde habrá Más novedades Y muchas más secciones Que habrá En este canal No olvides suscribirte Y compartir el video Con tus amigos Y muchas gracias Por sus comentarios Anteriores En esta sección Se agradece mucho Su participación De JackIncongruente Recuerden Echarle un vistazo A los demás videos Y pasar al canal De Incongruente Games Donde estarán Los gameplays De las reseñas Y échale un vistazo A los demás videos Si te parecen interesantes Y no olvides Suscribirte Para recibir Cada video En tu feed De YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!